y ahora vamos a hablar de el cálculo de área y perímetro del rectángulo recuerda que el rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí bien tal como pasa con el cuadrado la diferencia es que en este caso en el rectángulo los lados opuestos son los que van a tener la misma longitud si te das cuenta este lado que está acá y este lado tienen la misma longitud y este lado que está opuesto con este tienen la misma longitud generalmente generalmente llamamos a este lado altura y a este lado la base entonces para calcular el área sencillamente procedemos a calcular la longitud de la base por la longitud de la altura bien y el perímetro entonces vendría haciendo la suma de este lado más este lado más este lado más este lado bien por lo que podemos decir entonces que el perímetro va a ser igual a sumar dos veces la base más dos veces la base más dos veces la altura bien perfecto entonces vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto que ya hemos aprendido que no 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 no